Si no, no si, cabrón no, al chile no te entiendo Tu no me traes sin chingar, tu no me traes sin chingar Tu no me traes sin chingar, soy la riata aquí Tu no me traes sin chingar, tu no me traes sin chingar Tu no me traes sin chingar, soy la riata aquí Hoy no ando al 100 Tu no me traes sin chingar, soy la riata aquí